Y recuerda que solo se puede hacer una toma y yo solo puedo hacer una toma e incluso ni una que legal esa luzinha El nombre del disco, Aula na Lua, tiene que ver con una música que yo hice, que es... Yo intenté hablar de algo muy triste, que fue la explosión de estos trenes aquí en Madrid, aquel atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, que fue terrible. Yo desco de una nave en la lua, mi sueño colorido te lido. Yo pegaba el violón, intentaba hacer algo y no conseguía nada. Y salió una idea que yo creo curiosa para describir sobre lo que sucedió, que es la idea de encarar, desde el punto de vista del absurdo, de todo lo que sucedió en aquel día. Aula na Lua, roda a dor, roda a dor, roda a dor, mas también rola calor. O Aula na Lua é um palíndromo, estas palabras juntas, Aula na Lua, é um palíndromo que é como se fosse um espelho que se coloca no final da expressão e que se reflete ao contrario. Aula na Lua é lido así, en ese sentido, de izquierda para la derecha, de derecha para la izquierda, también es Aula na Lua. Yo estoy en la Lua, viendo la tierra, como si también fuera ese reflexo, como si fuera un espelho imerso en ese absurdo de odio, doido. Roda a dor, roda a dor, roda a dor, roda a dor, pero también rola calor. Yo dije, creo que hice una letra legal, voy a intentar seguir escribiendo. Y hice otras canciones que están en el disco a partir de esta letra. Tive la oportunidad de hacer mi primer trabajo con el grupo de Borges, que a Solange me convidó para tocar con ella. Fue terrible el show, éramos cuatro niños tocando y la responsabilidad era mucha. Fue un gran desafío tocar con los miembros de una familia que para mí son referencia, en mi manera de entender la música, de escuchar la música. Yo me lembro muy bien que el Telo estaba ahí viendo, él vio que la banda no estaba soando muy bien, él subió corriendo al palco, pegó el piano, fue emocionante. A partir del momento que el Telo llegó y comenzó a tocar el piano, el show fue una belezza. La primera vista era amor, amor es amor su base, el tiempo para ver crecer, el tiempo para ver crecer, el tiempo para ver crecer, el mundo que a ser tirado de mí. Y tú para mí. Si no tengo esa conexión con mi infancia y con lo que era música para mí en mi infancia, es difícil que pueda ser músico y pueda hacer mi música con esa verdad. Música 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 Vamos a volver a la cosa esta de feria, no? Música 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 Música